¡Ahí se queda! ¡Tira, tira ya! ¡Tira ya, topo! Se llenó la casa y viene el cuarto vato. No, peritos de acá, no sé. ¡Van a uno! ¿Eso viene de Conrón? Sí. Si a la Navajito se le va, pues no tres igual. Sí, pues sí traen ventaja. ¿Se empareja? Sí. Sí, se empareja. ¡Pero esto no tiene tiempo de verlo! ¡No me daban las cuentas a las valles! ¡Jamos, Tildo! ¡Síguese, Simóncita! ¡Eres el mismo camino! ¿Dónde mismo? No, le va a volar. No, más para atrás. ¡Ay, güey! ¡Camilo! ¡Falvo! ¡Guay, piche! ¡Calmado, Camilo! ¡Calmadito! ¡Nomás uno, vamos! ¡Calmado! ¡Ya está la chapú! ¡El pechadito es mejor! ¡Vamos, pree! ¡Tú eres bueno, Camilo! ¡Vamos! ¡Se la va a votar otra vez! ¡Se la va a votar, Tildo! ¡Ya lo conoces, Camilo! ¡Vamos! ¡No se la pongas, porque está cabrón! ¡Le grito! ¡Le grito! ¡No, deja de eso! ¡Ay, ese va a ser comado! ¡Ah, sí! ¡Señorcito! ¡Es que no le hayan la coroba! ¡Échale la camella! ¡Qué hubo, qué hubo! ¡Vamos, campeado, Rico! ¡Hala! ¡Rigo! ¡Qué hubo, qué te de qué, Tildo! ¡Vale, vale! ¡No sale, no sale! ¡Ale, vale! ¡Ale! No, ya, parado. Yo, lo estoy diciendo, lo estoy diciendo.